La soledad de esos hombres, su desarraigo, su nostalgia, sus recuerdos. Entonces buscaron un remanso para su alma atormentada en la música y así calmaron en parte su dolor. Y fueron cada vez más los que se acercaron a las primeras reuniones en la escuela alemana, hoy Templo Valdense. Y así, un 10 de mayo de 1876 decidieron fundar esta Sociedad de Canto. Desde entonces y hasta la fecha, ininterrumpidamente, el coro ha llenado estas paredes de melodías hermosas y hoy lo sigue haciendo. Y seguiremos cantando seguramente, en nuestros hijos y nietos, y así seguirá esta historia. Es por eso entonces que esta puesta en valor de nuestro edificio es, por supuesto, un orgullo para nosotros. Pero fundamentalmente es la continuación de lo que recibimos de nuestros antepasados y lo que dejaremos a los que continúen con este sueño de construir una sociedad desde la música, que seguramente será mucho mejor que desde odios y guerras. Quizás sea una utopía. Pero un mundo sin utopía sería muy triste. Un párrafo aparte para destacar el gran aporte de nuestro gobierno provincial. Desde nuestro gobernador, doctor Antonio Bonfatti, y su ministro de la producción, don Carlos Facendini, junto a la inmensa gestión de nuestro presidente comunal, Mauricio Colón, y la gran ayuda de nuestra comuna local. También al contador Rubén Pirola, quien realizó aportes muy importantes para este proyecto. Además, a todas las empresas y particulares que nos brindaron su apoyo. Y, por supuesto, a nuestros incondicionales colaboradores de siempre y a nuestras familias. Todos ellos han hecho posible este sueño. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.